Buenas tardes, bienvenidos al lugar Santísimo Citas con Dios. Mi nombre es la pastora Gloria Palacios de la Iglesia Bautista Poder de Dios en Miami Beach, Florida. Y en esta noche, en esta tarde ya, le voy a compartir unos minutos sobre lo que es el maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo está con todo Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos redargulle, nos convence, nos guía toda verdad y nos da poder también para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es una persona real, tiene conocimiento, tiene inteligencia. El Espíritu Santo conoce y excluña las cosas de Dios. Y vemos en Romanos 8, 26, 27 que dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice, Y también vemos en 1 Corintios 12, 11 que dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También el Espíritu Santo tiene sentimientos, amor, tristeza, Él se entristece. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Ves a la persona, un Hijo de Dios triste, es por el pecado. Pero una vez que se arrepiente y le pide perdón a Dios, le vuelve la alegría. Porque Dios perdona todo pecado y solo hay que pedirle perdón de todo corazón y no volverlo a hacer. Romanos 15, 30 dice, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y luego dice Pesios 4, 30, Y no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención. Sellados es que toda persona que acepta a Jesucristo como su Salvador es sellada con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo habla, manda, dirige a los hombres. Y lo vemos con la palabra en Hechos 8, 29, dice así, El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, Él lo vio, el Espíritu Santo es el guía más poderoso que tenemos como hijos de Dios. Y todos tenemos los hijos de Dios en el Espíritu Santo, lo que no todo el mundo lo escucha. También el Espíritu Santo ordena, en Hechos 11, 12, Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Por ejemplo, uno, antes de tomar una decisión de hacer algo, Uno debe orar a Dios para que Dios demuestre por medio del Espíritu Santo si debe hacerlo. Y Él lo muestra si nosotros se lo pedimos. También el Espíritu Santo sabemos que es Dios. Es omnisciente, veamos lo que dice, dice, Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, Porque el Espíritu todo lo escudriña, Aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando dice que el mundo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce, Se refiere a que las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, No pueden ver ni entienden nada del Espíritu Santo, Porque esto solamente lo podemos entender los hijos de Dios. Para entender lo del Espíritu Santo y para que lo guíe, Para que le enseñe, le muestre, le revelen, Tienen que convertirse en un hijo de Dios, Aceptando a Jesucristo como su único y personal Salvador. Él también es el Espíritu Santo, es omnipotente. Dice, cuando más la sangre de Cristo, El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Sin mancha a Dios, Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él nos limpia, el Espíritu Santo nos convence, Nos muestra si estamos mal para podernos arrepentir, Para poder ponernos a cuentas con Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela la acción de misericordia y amor del Padre y del Hijo. Él nos consuela en momentos de pasar por situaciones difíciles en la vida que todos pasamos, El que nos consuela es el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios está solo. El Hijo de Dios tiene tantas bendiciones, Y una de las grandes bendiciones que tiene como Hijo de Dios es tener el Espíritu Santo, Porque Él nos convence de pecado cuando pecamos, Para que nos pongamos a cuentas con Dios, Nos redargulle, Nos da poder, Nos enseña la palabra de Dios, Nos revela las cosas que Dios quiere mostrarnos, Lo hace por medio del Espíritu Santo, Y el Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Entonces el Hijo de Dios tiene tantas bendiciones, Y la más grande es esa, Tener el Espíritu Santo. Él nos consuela en los momentos difíciles, La persona ora, Clama a Dios, Y el Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu Santo también nos bendice, Nos ayuda en los momentos difíciles. La tarea principal del Espíritu Santo es preparar la iglesia de Jesucristo para nuestro encuentro glorioso con Él. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Los hijos de Dios, Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y personal salvador, Y Él nos va preparando, El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo, Yo no los dejaré solos, Yo me voy, Pero voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo, Para que los guíe a toda verdad, Y nunca más estaremos solos. Entonces, El Espíritu Santo en nuestras vidas, Cuando lo tenemos, No tenemos duda. Tenemos una relación afiliada con Dios, Gracias a la ayuda por medio del Espíritu Santo. Tampoco cuando una persona miente, También constricta el Espíritu Santo. Dice, No podemos resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace como quiere con nosotros, Y nosotros no podemos ni debemos resistirlo, Sino que debemos dejar que Él actúe como Él quiera, Con cada uno de nosotros y sus hijos. También no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un pecado que es imperdonable, Blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice, Pero, ¿Cómo es que es imperdonable? Cuando es un verdadero Hijo de Dios, Y blasfema contra el Espíritu Santo, Es imperdonable ese pecado. Porque los que no son hijos de Dios, Muchos han blasfemado contra el Espíritu Santo, Pero Dios no le ha tenido en cuenta, Porque ellos ni saben, Ni lo que hacían, Si no hablaban eran puras burradas. Por eso que Dios perdona todo pecado. Y que blasfema, Aquí se refiere a un Hijo de Dios, Que conoce la palabra, Y se pone a blasfemar con el Espíritu Santo, No tiene perdón de Dios. Dice, No podemos causar tristeza al Espíritu Santo. ¿Cómo le causamos tristeza al Espíritu Santo? Cuando andamos en pecado. Que el Hijo de Dios, Debe andar en santidad, Porque la Biblia dice, Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces cuando estamos pecando, Entristecemos el Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios se ve triste, Se ve atribulado, Se ve angustiado, Porque es el Espíritu Santo que está en él, Que está triste, Y la persona se le nota en su rostro, Como dice la palabra, Los ojos o la ventana del alma, Y allí se ve como está esa persona. También Dios el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, Es nuestro Consolador eterno. Si hay alguien que nos consuela, En los momentos más duros de nuestra vida, Es el Espíritu Santo. Él siempre lo ha hecho, Y lo seguirá haciendo, Con cada Hijo de Dios. Él nos da tanto poder, Para que hagamos la voluntad de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, Como hijos de Dios, No podríamos hacer la voluntad de Dios, Porque solo la podemos hacer, Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Él nos da ese poder, Que necesitamos para agradar a Dios, Para andar en santidad, Para hacer lo que a Dios le agrada, Para obedecer a Dios, Es el Espíritu Santo que lo hace en sus hijos. Por eso le explico, Que el Espíritu Santo está solamente, En los hijos de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, Lo único que tiene que hacer es, Aceptar a Jesucristo como su único, Y personal Salvador, Para que pueda recibir ese regalo, Maravilloso, poderoso, grandioso, Que es el Espíritu Santo. Nunca más se sentirá solo o sola, Sino que tendrá el guía más poderoso que existe, Para guiarle, para revelarle, Para mostrarle, Para enseñarle, Para consolarle, Y nunca más se sentirá igual. Es la bendición más grande, Que una persona puede tener, Es aceptar a Jesucristo, Como su único y personal Salvador, Sabiendo que este, A través del Señor Jesucristo, Es que tenemos vida eterna. Él está a la diestra de Dios el Padre, Intercediendo por nosotros, Y el Espíritu Santo está dentro, De cada hijo de Dios, Enseñándole, Mostrándole, Regalándole, Guiándole, Y dándole el poder que necesita, Para vivir la vida cristiana, Que Dios requiere, Que vivamos, Para ganar las bendiciones, Que tiene para nosotros, Y para llevarnos al cielo. Damos gracias a Dios, Por permitirnos este momento, De haber compartido esta palabra, Espero que haya sido edificación, Para su vida, Y vamos a darle gracias a Dios, En esta hora, Por esta palabra, Y si usted nunca ha aceptado a Jesucristo, Ese es momento para que lo haga, Y si quiere, Puede repetir esta oración conmigo, Dígale Señor Dios Todopoderoso, Vengo en el nombre de Jesús, Pidiéndote perdón por todos mis pecados, Y ahora mismo, Yo recibo a Jesucristo, Como el único Señor, Y salvador de mi alma, Te doy gracias Señor, Por lo que has hecho en mi vida, Y desde ahora, Soy un hijo de Dios, Para la gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo, Y Dios el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!